superior en 0,3 puntos porcentuales a lo anunciado. Se estima que en el segundo semestre de este año la actividad económica nacional tendría un desempeño ligeramente mejor a pesar de la contracción económica que se vive, la segunda mayor desde 1950, año en que se inician las estadísticas oficiales de cuentas nacionales. Según el Banco Central, otro indicador que apunta a una leve mejora es la actividad económica en el comportamiento del alquiler de viviendas en todas las provincias del gran área metropolitana. En efecto, en abril y mayo el precio de los alquileres tendió a caer con respecto a enero del presente año. Sin embargo, en septiembre los precios se recuperaron, aunque todavía se mantuvieron por debajo de los valores de enero. De igual modo, las tasas de ocupación y las tarifas de los hoteles que habían registrado una caída significativa entre enero y abril del presente año muestran en septiembre una mejoría. Y vamos con muy buenas noticias. Costa Rica abrió este domingo su frontera aérea para todos los países del mundo. El objetivo es reactivar la economía nacional. Tres meses antes del inicio de la temporada alta, este domingo se dio la apertura aérea de Costa Rica para todos los países. La respuesta se traduce en una proyección de cerca de 300.000 asientos disponibles para viajar hacia Costa Rica para el mes de diciembre, mientras que en octubre se registraron poco más de 37.000 asientos disponibles. Tenemos ya aproximadamente 400 vuelos entre confirmados y proyectados para estos dos meses de cierre del año, donde vamos a poder conectarnos con 15 ciudades diferentes en Norteamérica a través de 10 aerolíneas. La comodidad aeropuerto aérea está preparada. Precisamente Air France se reanudó operaciones este 31 de octubre procedente de Francia. Este 1 de noviembre regresan a Bianca, JetBlue y ARC Canadá, mientras que Delta Airlines volverá al país este lunes 2 de noviembre. Hemos tomado medidas desde el principio, los aviones se desinfectan internamente minuciosamente, se cambió por ejemplo el tipo de producto que se utiliza, ya no es un producto solamente de limpieza, sino un producto desinfectante, entonces es más minucioso y esto es para que el pasajero se sienta cómodo y tranquilo de poder viajar. Por su parte, Alaska Airlines volverá el 20 de noviembre y Volaris el 23 de noviembre, con conexiones a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Entre tanto, desde Europa regresará el 26 de noviembre KLM y cinco días después British Airways. También vuelven Sun Country y West Jet el 5 de diciembre. Por otro lado, este domingo 1 de noviembre, las tiendas Duty Free, libres de impuestos operadas por el IMAS vuelven a operar en un 100% luego de ocho meses de decretado de cierre de fronteras a causa de la emergencia provocada por la COVID-19. Que están listas para recibir a miles de turistas que con su compra permiten el financiamiento de los programas sociales que atienden a las familias más vulnerables de nuestro país. En los últimos meses, en atención a las medidas sanitarias, los ingresos que por esta vía recibe el IMAS se han visto seriamente afectados. Por eso nos ilusiona muchísimo anunciar a nuestras y nuestros clientes que seguimos ofreciendo una gran gama de productos al mejor de los precios. Ante la apertura total de las fronteras y la reactivación de la economía comercial de los aeropuertos internacionales Juan Santa María y Daniel Oduber, más de 50 personas que laboran en los Duty Free retornarán a su jornada completa, la cual fue reducida a partir de julio en un 75%. Este sábado, al ser las 11 de la noche, se percibió un sismo de magnitud 5.4 con una profundidad de 77 kilómetros y su localización fue el barrio San Juan, en San José. A pesar de que solo fue un sismo, se emitieron varias alertas, según Mariano Proti, sismólogo de Lopsicori. Esto se debe al equipo que utilizan para emitir el reporte. Proti agregó que el sismo de ayer se dio por una deformación interna de la placa del coco, y no por un choque de placas. El experto agregó que al tener el sismo una profundidad de 77 kilómetros por debajo del Valle Central, hace que el área donde se perciba sea muy grande. En el observatorio estamos recibiendo las señales en tiempo real. Hay un servidor que hace localización automática en el momento que detecta un sismo, hace una ubicación. Lo que pasa es que con ese sismo las ondas llegan a la superficie, llega a muchas estaciones prácticamente al mismo tiempo, hace una ubicación preliminar en ese momento, pero después conforme las ondas siguen avanzando, va teniendo más estaciones y hace una nueva ubicación, y después otra ubicación más, cada vez mejorando, haciendo una mejora en el cálculo de la ubicación. Debería ser solo un reporte. Estamos trabajando en evitar que esto se repita, pero el lector en la página de Facebook de nosotros puede darse cuenta si se trata del mismo sismo con solo ver el tiempo de origen. Si el tiempo de origen tiene una separación de menos de 5 segundos, estamos hablando del mismo sismo. Y a las 6 y 9 minutos de esta tarde hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que tenemos mucha más información. Todos los domingos a las 7 y 30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Espérelo a partir del 8 de noviembre. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Me angustiaba darme cuenta que mi abuela cada vez podía moverse menos, y queriendo ayudarla fue que empezamos a bailar. ¿Tenés ganas de danzar un poco? Muy un poquito. ¿Sí? Sí. Sentía que de a poco mi abuela se estaba debilitando, y quería aprovechar para compartir cada momento con ella. La abuela Sofía, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El próximo martes 3 de noviembre, de 8 de la noche a 10 de la noche, programa especial con la conducción de Ernesto Rivera, Vilma Ibarra y Álvaro Murillo. Con analistas invitados especiales de Estados Unidos y Costa Rica, para comentar minuto a minuto el resultado de esta crucial jornada electoral. Elecciones 2020 en Estados Unidos. Un resultado que tiene efectos globales para la economía y la política. Un resultado que tiene el arroz, y en el artículo de Agu Altero a las 10 de la noche a las 10 de la noche a las 10 de la noche, ¡Gracias por ver el video! Don Gustavo Segura, que precisamente nos va a ampliar sobre esta buena noticia y la acogida que ha tenido de los diferentes sectores. Muy buenas noches, Don Gustavo, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Melisa. Muchas gracias a usted por recibirme en Cinar esta tarde noche lluviosa. Y un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Pues sí, hoy es un día importante para la industria turística costarricense. Todavía no llega la temporada alta. La temporada alta empieza normalmente en la tercera semana de noviembre. Pero hoy marca la fecha en la cual Costa Rica declara sus fronteras aéreas abiertas a los ciudadanos de los países desde los cuales cumplan requisitos migratorios. Y además, pues los sencillos requisitos, pero importantes requisitos que se mantienen en el contexto de la pandemia, que es el llenado de un pase digital de salud y la adquisición de un seguro que cubra eventualidades en caso de que una persona se vea contagiada estando en Costa Rica. Pero bueno, esto es producto, Melisa, de un proceso muy gradual que inició el primero de agosto. Durante tres meses habían países que se iban agregando a la lista de ciudadanías que permitíamos en Costa Rica. Bueno, pues en agosto solo teníamos aproximadamente 10.000 asientos disponibles hacia Costa Rica. Hoy podemos decir que con los anuncios de apertura las aerolíneas han reaccionado muy positivamente y esperamos que para el mes de diciembre, que ya es temporada alta del turismo, haya unos 300.000 asientos disponibles. Eso no significa que ingresen esa cantidad de turistas, pero bueno, ese es el potencial que tenemos. Así es que yo quisiera hacer un llamado al sector privado para que entre ellos y nosotros desde el ICT, haciendo la promoción correcta y la comunicación correcta al mercado internacional, convenzamos al turista de regresar y lo convenzamos de que este es el país idóneo, perfecto, para unas vacaciones seguras, unas vacaciones donde no hay grandes aglomeraciones y donde hay un sector privado que ha implementado protocolos de una manera muy buena, de una manera muy exhaustiva, lo cual tiene que seguir así para que podamos darle sostenimiento a estas importantes medidas. Don Gustavo, bueno, nosotros conversamos en el mes de agosto cuando se abrió la frontera que habían entrado cerca de 1.500 por ahí extranjeros, después en octubre, septiembre hubo un aumento, en octubre me imagino que también, podría tal vez retomar un poquito cuál ha sido ese ingreso de turista internacional vía aérea en estos últimos tres meses. Claro, claro, y le agradezco la pregunta porque vieras que la cifra es una cifra muy austera, en realidad lo que entró de turistas internacionales en agosto, septiembre y octubre no llega a las 10.000 personas, y aunque es una cifra baja en términos de lograr reactivación económica del sector turismo, sí es una cifra alta como para haber hecho la prueba de los protocolos. Y una de las informaciones más importantes que hemos tomado en cuenta para dinamizar de una manera más agresiva la apertura es el hecho de que esas personas que han ingresado en estos tres meses no tenemos reporte de que ninguna de ellas haya ingresado con el contagio del COVID o, más importante aún, ninguna de ellas se ha contagiado estando en Costa Rica. Eso habla muy, muy bien de los protocolos internacionales en aeropuertos, de los protocolos en aerolíneas y especialmente de las empresas de turismo en Costa Rica. De hecho, recordemos que Costa Rica recibió un distintivo de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo de la ONU como destino seguro, en inglés Safe Travels, y el ICT ahora administra este distintivo y se lo puede ofrecer a las empresas del sector turístico que aspiren a presentar sus protocolos en el ICT, pasar por el proceso de aprobación y ya tenemos casi 150 personas, 150 empresas, perdón, del sector turístico que han asumido el sello de Viajes y Seguros, el sello Safe Travels. Don Gustavo, sería también importante contarle a los costarricenses cómo va el proceso también para el ingreso vía terrestre. Hoy que esta presidencial anunciaba, bueno, un cambio para el ingreso, pero de residentes. ¿Cómo se podría dar incluso la salida de turista costarricense a Panamá o Nicaragua? Por tierra y también el ingreso de ese turista a Costa Rica. Sí, ese es un proceso gradual porque recordemos que los controles pandémicos que hay en las fronteras aéreas, al estar absolutamente controlados mediante aeropuertos, flujos de personas que vienen en un avión, hay muchísimo control sobre el turismo internacional. Los flujos de personas en las fronteras terrestres son muy importantes también para el sector del comercio internacional, especialmente del área centroamericana. Llevamos ese proceso gradual. Yo esperaría que en los próximos meses se den decisiones en términos de la apertura de esas fronteras terrestres, pero repito, al ser flujos de personas que no están sometidos a tanto control en términos de la situación sanitaria que seguimos viviendo, no podemos obviar el hecho de que seguimos en pandemia, pues se lleva un proceso un poquito más gradual, dado que es mucho más difícil el control. Don Gustavo, antes de finalizar, me gustaría, bueno, ese mensaje al costarricense que, bueno, que siempre ha sido muy cálido, pero también aprovechar también para el tema de cuidar a ese turista extranjero, de la delincuencia, de tal vez precios de más que se han dado siempre, pero esta vez es importante que el turista quiera invertir en Costa Rica y regresar, por supuesto. Claro, claro. Muchas gracias, Melissa, por esa pregunta. Porque, como usted dice, siempre el turismo internacional y el turismo local ha sido clave para esta economía. Recordemos que este es un sector que encadena muchísimo otros sectores que no son, en teoría, de turismo, ¿verdad? En las ciudades costeras, por ejemplo, en las localidades costeras en Costa Rica, los grupos organizados de pescadores, por ejemplo, siempre se reactiva muchísimo cuando llega la temporada alta, porque venden muchísimo pescado fresco a los restaurantes y a los hoteles. Todo el sector agrícola se activa muchísimo. Todo el sector de servicios contables, servicios financieros, servicios hasta médicos, se activa muchísimo con la llegada de los turistas internacionales a Costa Rica. Entonces, ahora que tanto estamos sufriendo de un problema muy serio de desempleo, exacerbado por la situación de la pandemia, pues es momento de cuidar más que nunca al turista. Y la forma de hacerlo, ¿cuál es? Primero, no nos podemos olvidar que seguimos en pandemia, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es convivir con la pandemia. Costa Rica no se puede dar el lujo de cerrar su economía porque no tenemos esas condiciones. Entonces, lo que sí tenemos es la preparación y el profesionalismo para adoptar los protocolos de prevención del contagio. Entonces, una de las maneras en que más podemos cuidar a nuestros turistas y a nosotros mismos los costarricenses es el respeto absoluto por los protocolos, tanto desde la perspectiva de un empresario turístico como desde la perspectiva de un turista. Cuando nosotros los ticos hagamos turismo nacional, hagámoslo con mucha responsabilidad, con nuestra burbuja social, con protección facial, lavándonos las manos cada vez que sea posible, distanciándonos, ¿verdad? Todo eso es la manera de cuidar nuestra salud y de cuidar los trabajitos que regresan con el regreso de los turistas. Esto es un esfuerzo que no solo puede hacer o el ICT o el Ministerio de Salud, es un esfuerzo que debemos hacer todos los costarricenses. Ojalá vengan esos aviones con los turistas que tanto necesitamos. Sabemos que aunque, vamos a ver, entra la temporada alta, se estima que lo que podríamos estar recibiendo es entre un 30 a un 40% de los flujos de turistas que recibíamos antes de la pandemia. Bueno, eso es un número importante y esos turistas tenemos que cuidarlos como si fuera la niña de nuestros ojos. Muchísimas gracias, Gustavo, por habernos acompañado esta noche de domingo. Yo sé que son los días que a veces descansan ustedes, así que muchas gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto. Aquí trabajamos a toda hora. Hoy, por ejemplo, me he estado informando de cómo ha estado la situación en los aeropuertos internacionales. Parece que en el Juan Santa María, a pesar de que ha estado lloviendo, se están operando aproximadamente 1.600 personas ingresando. Eso es como un 20% de lo que se operaba antes de la pandemia, pero ya 1.600 personas hacen ver el aeropuerto vivo, ¿verdad? Eso es reactivación económica, eso es empleo, eso son buenas noticias. Excelentes noticias. No hay mal día para dar buenas noticias. Muchas gracias. Gracias, don Gustavo, por habernos acompañado. El ministro de Turismo y presidente ejecutivo del ICT que nos acompaña esta noche con esta noticia sobre turismo y la importancia de la reactivación económica. Seguimos con mucha más información. La información es que varias organizaciones que se oponen a la reactivación de la pesca de arrastre en el país se manifestaron, o más bien participaron en una marcha pacífica este domingo, primero de noviembre a las 9 de la mañana. El punto de encuentro para la salida fue el monumento de León Cortés, en donde se reunieron en la sabana. Precisamente a esta fecha también se unieron, a esta marcha también se unieron un grupo de más de 180 pescadores artesanales de comunidades ubicadas en el Golfo de Nicoya, como Colorado de Avangares, Puerto San Pablo, Quebrada Onda, Pochote, Cotal, Níspero y Costa de Pájaros. El presidente Carlos Alvarado vetó la ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón que reactivaría la pesca semiindustrial con redes de arrastre el pasado 30 de octubre. No obstante, estos grupos piden a la Asamblea Legislativa no discutir más el tema, ya que los diputados podrían resellar el veto presidencial. Municipalidades como San José, Santo Domingo y Paraíso decidieron cerrar sus cementerios para este 2 de noviembre para evitar aglomeraciones. Otros municipios se abrirán, pero con estrictas medidas sanitarias. Este 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos y muchas familias costarricenses suelen acudir a los cementerios para visitar a sus seres queridos. No obstante, en el marco de la pandemia por COVID-19, las municipalidades tomaron una serie de decisiones para evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, recuerdan a la población la importancia de mantener las medidas de cuidado que se han indicado por parte del Ministerio de Salud y de ser posible acudir con un máximo de dos personas por burbuja, utilizando mascarilla y respetando el distanciamiento social. Es importante que asistamos únicamente dos personas como máximo, pertenecientes ojalá a la misma burbuja. Es mejor no llevar niños y, por supuesto, informarnos oportunamente con nuestras municipalidades si en esta fecha los cementerios van a estar abiertos. La mayoría de cantones determinaron apertura, como es el caso de Santa Cruz, Upala, Alajuelita, La Cruz, San Carlos, Orotina, Desamparados, entre otros, pero sí anunciaron controles rigurosos, mientras que otros cantones tomaron la decisión de realizar un cierre total de cementerios municipales, entre ellos San José, Santo Domingo y Paraíso. Por su parte, Naranjo anunció que solamente podrán ingresar aquellas personas que solicitaron cita previa. 6 y 25 de esta tarde, hacemos una nueva pausa, pero ya venimos. Nunca está de más hablar sobre los beneficios de la educación superior, sobre todo en estos tiempos de cambio. Esta semana, en Diálogos del Bicentenario, hablamos sobre educación superior, con la participación de Francisco González Alvarado, rector de la UNA, e Isabel Román Vega, Coordinadora de Investigación del Estado de la Educación. Diálogos del Bicentenario, lunes 2 de noviembre a las 9 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNA. Jugadas increíbles, grandes estrellas, equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán, está en Todo Gol, los domingos a las 9 y 45 de la mañana, por Canal 13. De la prestigiosa cadena rusa de noticias RT, presentamos un programa de reportajes especiales. RT Reporta. Los viernes a las 10 y 30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más, el Instituto Nacional de Seguros espera iniciar con el cobro del Marchamo 2021, este lunes 2 de noviembre. Así lo confirmó Luis Fernando Campos, gerente general del INSS. Este domingo, en horas de la tarde, el jerarca manifestó que se han mantenido trabajando durante todo el fin de semana para cargar las bases de datos y aplicar las deducciones establecidas a las 3 de la tarde. El INSS comunicó que ya contaba con el 99% de la información lista. Más de 1.500.000 vehículos ya fueron registrados, incluyendo las reducciones para los autos con un valor fiscal menor a 15 millones de colones, según los diferentes porcentajes establecidos y también la deducción del IVA para las motocicletas. ¿Qué tenemos pendiente? Primero, en el caso de los vehículos de primera inscripción, nuevos o usados, se continúa trabajando en la automatización, pues la ley no hace excepciones. Eso quiere decir que igual debemos aplicar los rebajos establecidos. Segundo, son las excepciones para los jerarcas, ministros, diputados, presidentes, ejecutivos, sus cónyuges o convivientes, entre otros, a quienes no les aplican las deducciones. La pandemia generada por la COVID-19 dejó a la Municipalidad de Escazú con 300 patentes menos, mientras que unos 100 comerciantes aprovecharon el plan de moratoria para pagar sus impuestos hasta el próximo 31 de diciembre. Ante la posibilidad de acogerse al plan de moratoria que implementó la Municipalidad de Escazú, cerca de 100 comercios que se vieron afectados por la emergencia sanitaria se acogieron a dicho plan, indicó el alcalde de este cantón. También se han realizado moratorias a 32 familias en cuanto a lo que tiene que ver con el impuesto de bienes inmuebles. De igual manera, hemos logrado consolidar 333 arreglos de pago provenientes de los que son los impuestos de bienes inmuebles, así como también hemos podido colaborar con 24 patentados que también se han acogido a esta modificación reglamentaria en la cual se permitió realizar arreglos de pago no solo a personas físicas, sino que también a personas jurídicas. Este plan de moratoria se planificó basado en la ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia generada por la COVID-19. Y creemos que el año que viene tendremos que pensar en nuevas medidas y nuevas acciones de prolongarse más esta situación a través del tema COVID-19 y a través de lo que ha sido tema tributario por parte del gobierno central. Según dijo Barahona, a la fecha se han registrado más de 300 patentes devueltas al gobierno local, lo que ha producido un fuerte impacto a las finanzas municipales. Los plazos cubiertos en la moratoria son el primer, segundo y tercer trimestre del 2020 y el plazo máximo para cancelar sin intereses ni recargos los periodos cubiertos en la moratoria es el próximo 31 de diciembre de este año. Esta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 7 de la noche con información que se genera en Costa Rica en el ámbito internacional. Muy buenas noches. A continuación, coronavirus. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19. Una producción...